La Odontología Deportiva es el tema de la interesante cápsula que les presentamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Rodríguez Villalobos y soy la directora de la Unidad Académica de Odontología. Es un gusto establecer comunicación con ustedes a través de este medio y abordar un tema de interés para la población en relación con la odontología. Este tema es la odontología deportiva, que si bien en nuestro país no está muy bien estructurada como especialidad en el campo médico, tanto de la medicina como de la odontología, sí es una especialidad a la que debe de ponerse especial atención. Porque tenemos en el país, una gran parte de nuestra población hace deporte y en este sentido tiene la necesidad de ser atendido en este ámbito. Imagínense ustedes, no solo es la cuestión de la prevención y protección, sino también un deportista que ha hecho todo su esfuerzo, se prepara y que no pueda competir porque tiene un problema odontológico. Los resultados no serían buenos. Perderse todo ese entrenamiento por una situación que debió de preverse con anticipación. La odontología deportiva, les digo que no está bien estructurada en nuestro país, pero hay otros países que sí la tienen. Los Estados Unidos, en las universidades del sur de los Estados Unidos, sí ofrecen esta rama de la odontología que es muy importante. Y esto, ¿por qué ha tenido ese poco desarrollo? Porque a finales del siglo pasado, estoy hablando de década de los ochentas, noventas, se empieza a poner atención en esta especialidad. ¿Por qué? Por los deportes de contacto. Las personas tenían que usar protectores bucales. Entonces, ahí empieza a darse un camino y un panorama para establecer la importancia de la odontología en el ámbito deportivo. Entonces, yo hablaba hace un momento que no es solamente la cuestión de la protección, también la cuestión de la prevención. Alrededor de los 90 en los Estados Unidos aparece ya la odontología deportiva como una especialidad, pero en nuestro país lo único que ocurre en estos momentos es que se ofrecen diplomados en este ámbito del deporte. Pero creo que sí se deben de sentar las bases para que ya las escuelas de odontología y de estomatología a nivel del país empiecen a ofrecerlo como una especialidad que es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!